¿Qué es lo que se ha demostrado en las invasiones? Bueno, desde escenarios de ese tipo hasta escenarios donde Estados Unidos se debilita, China pasa a ser el nuevo centro, ¿no? Pero la crisis sistémica civilizatoria de este sistema continúa, como dice Wallstein, incluso bajo China, y podamos tener un escenario de bifurcación en los próximos 10, 15, 20 años. De hecho, Wallstein, cuando hablaba de la crisis de bifurcación, identificaba precisamente estas próximas dos, tres décadas como ese momento histórico donde esto iba a pasar. Es muy interesante que Wallstein estuviera diciendo eso desde los años 80, ¿no? Y entonces, si volvemos a Rigi, Rigi en su libro Adam Smith en Beijing, tiene una visión, en mi opinión, muy romántica de China. Yo no concuerdo con ese romanticismo. Pero claro, él ahí le responde a Wallstein de una manera indirecta, porque él ahí ve la posibilidad de que ese nuevo sistema histórico que habla Wallstein ante el final de este sistema histórico y la bifurcación que viene, ahí prácticamente Giovanni Arigui anuncia la posibilidad de que China, en lugar de ser el centro hegemónico del sistema mundo capitalista, se convierta en el nuevo centro de un nuevo sistema histórico más allá del capitalismo. ¿Bien? Es lo otro que, la respuesta que le da, o sea, lo que le dice Giovanni Arigui a Wallstein, bueno, quizás tú tengas razón en que la hegemonía china en el capitalismo no dure 150 años como él vaticinaba en el largo siglo XX, él veía el capitalismo con otros, ¿bien? Es la respuesta que él le da en Adam Smith en Beijing. Y la respuesta él la da diciendo, eso va a ser mucho mejor ese nuevo sistema histórico bajo China que lo que tenemos ahora. Luego así, en lugar de otro nuevo sistema global diferente a este. Y él me contestaba algo que era muy interesante, porque él me decía lo siguiente, él me decía, siempre y cuando o en ausencia de una gran catástrofe nuclear o ecológica, pues lo que puede pasar es esto, esto y esto. Él siempre lo condicionaba de esa manera. En ausencia de una catástrofe nuclear o una catástrofe ecológica, lo que puede pasar es esto. O sea, es muy interesante que él lo cualificaba con esta frase inicial, porque lo que él estaba llamando la atención es que, mira, no solamente puede ser que venga un nuevo sistema histórico que sea peor que este o mejor que este, ¿verdad? Pero, oye, cuidado, porque eso solamente, la condición de posibilidad de eso es que no haya una catástrofe nuclear o ecológica. Gracias. . . . . Gracias por ver el video.